Deja que el cristal asome el tiempo La verdad de la tarde Deja que te diga el viento De qué van los números que se van enredando En las nubes que asoman Tan seguido el canto divino Deja que el cristal camine sobre tu despertar No tengas filtros al llorar Siéntete, no te flota Escucha los ecos del más allá Deja que el cristal asome su verdad Sobre tu cuerpo frágil y bello Siente a la mujer Volcán A su ofrenda que lleve Camino mental Cuando la noche escala la razón Niña pagana Cuando lejeza solo para completar el sol Niña pagana Veja que la sociedad Deja que las personas Deja que mueves No te lo cuento Segundo Pero puedes ver No te lo cuento No todo lo que tú dices acertado es Mitos de un pasado sombrar Tiempos de cantar tinieblas Antes los continuaba También pagaron Cuando la noche escalada razonó Miña pagana Cuando les gestes acertan La completar y el soro Miña pagana Siento que un demonio se ha metido a mi mente Quiero que se vaya pero nunca lo entiende Quiero que se vaya pero nunca lo entiende a mi mente Quiero que se vaya pero nunca lo entiende a mi mente Quiero que se vaya pero nunca lo entiende a mi mente Gracias.